¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy de puta madre Que esta noche he dormido 12 horitas Y madre mía Que bien me has sentado, por Dios Bueno, pues estoy, como veis, en un nuevo capítulo de Fit The Beast Capítulo 12 Creo que voy a tener que empezar a... A... Poner números a los capítulos Enumerar, enumerar No me sale la palabra Enumerar los capítulos porque si no me pierdo yo Porque luego a la hora de poner los títulos y demás Digo, ¿y esto qué capítulo es? Y me tengo... Tengo que mirar las otras páginas donde tengo los vídeos y verlos A ver Voy a quitar el móvil de aquí Porque suena la vibración No sé si vosotros lo escucháis, pero yo sí ¿Vale? Así que estoy aquí en el coliseo Poniéndole... Sandstone A los pasillos Porque si le pongo arena Aparte de la textura Es peor lo... Como voy a estar toqueteando por... Por ahí abajo no quiero que se me desmorone El suelo entero Porque es un coñazo Pero bueno, voy a hacer un cachitín más Y voy a dejarlo por aquí Que esto no interesa Para nada Uy, si pongo donde la cobestón esto Lo que no quiero es que por la parte de abajo había cobestón Y se me ha sustituido Malo, malo, primo, malo Ay, mira, me quedan 111 Bueno, pues ya me quedo haciéndolas aquí Mientras os hablo Y estoy haciendo aquí Bueno, he estado un par de días Fuera de... De Fit the Beast Porque estaba un poco aturullado De... De tanto mod y tanta caca Y me puse a estar trabajando en el... En el Vanilla En el Fenix Vanilla Como podéis haber visto en el capítulo anterior Que si no habéis visto Miradlo, cabrones Miradlo Eh... Voy a coger para esto la varita mágica ¿Por qué no? Eh... Aquí Donde está el monómico Y esto aquí Ahí, perfecto Y estoy trabajando bastante Y bueno Vuelto a la rutina me apetecía Ya estaba... Me levanté hasta mañana Digo, voy a ver que hay que hacer en Fit the Beast Me he puesto a jugar Y he estado jugando un ratito Un ratito bastante Hasta ahora Y he estado haciendo cosillas de Soundcraft Cosillas de... En la base Que bueno, va poquito a poquito Ya se me ha acabado Vale, se me ha acabado Y como veis No sé si os lo... No, yo creo que no No os lo debí enseñar Ya he hecho todas las paredes ¿Os lo enseñé? Yo creo que no Yo creo que corté por aquí Bueno, pues ya he hecho Todas las paredes Como veis por aquí Es que no sé No sé nada No sé Con los vídeos Tengo una cosa Que es que Tengo buena memoria Pero cuando grabo y hago vídeos No tengo ni pa' joler idea De qué es lo que he hecho O qué es lo que no he hecho No sé por qué Oye, te querés quitar Me dan mucho asco Los microbloques A ver Que no me quiero caer al vacío Que sería muy lamentable Y perdería todo Y no quiero Voy a tirarte a ti 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 Perfecto A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Dónde vas? Marica A ver Necesito Voy a dejar esta piedra Por aquí Necesito esto Dame unos cuantos stacks ¿Vale? Tengo que acabar De rellenar esto Ahí Coño Que no se ponía A ver Todo esto por aquí Ah, es verdad Que aquí tengo De los otros Pues nada Uy, yo creo que voy un poco Lagueado No, coño Eres mío Que eres muy caro Para perderte Eres como un diamante Coño Porque me da lag Yo creo que es No sé No sé por qué Mi conexión es una mierda A ver si me ponen ya la buena conexión Y podré hacer stream Que tengo muchas ganas De hacer streams Como lo coja No, tío Como coja el stream con ganas Bueno, con las ganas que tengo Voy a estar ahí Voy a adelantar al ocuelo En streams Y de duración Sí, sí A ver, esto ya está, ¿no? Vale, pues esto es así de alto Ya está todo añadido Lo que va siendo La altura que yo quiero Bueno Como dije Por allí va a estar Donde se entra Y ahí Estará el anfiteatro Por lo que esto Estará un poquito más grande Aquí voy a tener que hacer Como si fuera El El techo, ¿no? O sea Un Un tal Y aquí los asientos Y aquí tengo que hacer La La entrada ¿Cómo puedo hacer la entrada? ¿Veis? La voy a hacer así A pelo ¿Sabéis cómo es a pelo, no? O sea, si A lo logo A lo logo A ver A lo logo A lo logo A lo mento logo Así Todo para mí Escaleras quedan bien I was I was in your time A ver Los bordes van a ser De esta Vale De la De los bricks Por lo tanto Igual escaleras de bricks Me tendría que hacer Vamos a ver Vamos a ver Qué tal queda Esta de por aquí You see Por aquí, por aquí, por aquí Vale Igual Esta por aquí Y esta por aquí Y esta por aquí Tú te crees Con microbloques Que esto está lleno De microbloques Y yo haciendo Como lo haría En En Vanilla Manda cojones Pues yo creo Que así queda Pretty good ¿No? Aquí lo que le puedo añadir Son unos drop bridges Con Con una puerta Y a tomar por el culo Hombre Esto ya que está aquí Esto estaría bien Igual quitarlas ¿No? Y añadirle Hover Hover Por favor Ahora Vale Y ahora Ey My pico ¿Dónde está my pico? ¿Y mi pico? Ah Coño No te veía Está escondido Cabrón Tete A ver Por aquí Y Por ejemplo Tú fuera No ¿Qué hago? Esta Así Perfecto Pues no queda mal La entrada I think I think I think I do I think I do Mamacita Entonces Aquí tendría Que hacer La otra La otra Sería O hacerla así O darle Vidilla A estos A estos Pasillos ¿No? Pero claro Es que por algún Lo van a tener Que salir Los leones Acá Lobos De toda la No tengo ni idea Si os digo la verdad Bueno Voy a dejar todo esto Por aquí Os voy a enseñar Las cosillas Que he hecho Ah Por cierto El spawner este Que tenía de gas Que tenía tantos problemas Bueno Problemas De que no sabía Cómo Voy a dejar un cubo aquí Cómo hacer para Dame tierra Que necesito tierra Que no sabía Cómo hacer Para que el grinder Los matara Porque el grinder Solo Ataca en Uno de altura Si en uno de altura Vale Pues ya lo he solucionado ¿Cómo? Fácilmente A ver Dejadme ver una cosa Una cosa Peligrosa Vale No quiero desvelar Mi truco Antes Por ejemplo Carmenite Gasuar Son Me he traído la varita Dame los diptoms Vale Por aquí Carmenite Vale Entonces ¿Cuál será el problema? Bien Veréis Yo lo encendía A ver si aparece algún puto Oye ¿Aparecen? Tendrían que estar apareciendo ¿No? Oigan Oigan Ah Espera Sí Que este no es Que es el Carmenite Ese El El otro Coño Este No Este El Gaslin Porque el gas Es demasiado He visto un zombie No Vale Ey 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 Eh bueno Si Tengo que decir Esto parpadea Porque le ha puesto Unas shaders Y debe ser que se me ha bugueado Momentanamente Así que cuando quite el mod De las shaders Pues Parará de tildarse Estas cositas Vale ¿Veis? Como veis se quedan los gas ahí Y como unos se quedan Por ejemplo en esta altura Otros se quedan en la altura de ahí Otros Más baja ¿No? Entonces yo decía ¿Cómo los puedo matar? Bien ¿Qué pasa si yo aprieto esta palanca? Que se ven todos atraídos Coño Ah Que es Gaspar Se ven todos atraídos Por una cosa de Soundcraft Gas Pequeños Se ven todos atraídos Por un aparatito de Soundcraft Que es este de aquí A mí Es del gas Del Soundcraft Va a decir Del Soundmic Thinker ¿Vale? Es este de aquí El Kinetic Attraction Esto Vale Eh bueno Aparte de lo que dice aquí en inglés Eh Tenemos dos ¿No? Tenemos este que es El El que atrae normal Y este es El Corporeal Es decir Este atrae Entidades ¿Vale? El Atractor Atrae entidades Objetos Eh La La Pompas esas de experiencia Las entidades ¿No? Los A ver Los mods también son entidades ¿No? Pero Son Entidades Coño Que se pueden Que están en el suelo Entidades Dejámoslo Llamémoslo X Son entidades Es decir Los objetos De la experiencia Y tal Y pascual Y pinga Y pam Y este atrae Los corporeal Es decir Las entidades Mobs Mobs Básicamente A ti no Pero a los mobs Si Vale Entonces esto es lo que hago Esto para lo que sirve Es que los atraigo A los mobs aéreos Es decir Estos gas Los atraigo Ahí abajo Y el grinder Los mata A ver si enseño Que no me quiero que me disparen Vale El grinder Como veis Los mata Y es esta paratita Aquí El corporeal Atractor Tiene varios Veis Aquí arriba Ahí arriba Pone Modo Pulling Que sería Atraer Y Atrae Adultos Si lo cambiamos Podemos decir que sea Modo Pushing O sea Modo empujar Para que los empuje Hacia otro lado Si lo pusiamos en el techo Pues los empujaría Hacia abajo Y es Adultos Había Una manera Creo que Una tecla O algo así No sé lo que es Lo vi en un vídeo De 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 Cómo funcionaba esto Que podías elegir Si te Si te traía Solo pequeños O grandes Es decir Los zombies Zombies pequeños Solo te atraía A lo mejor Los zombies pequeños Y los grandes Lo dejaba Pero bueno A mí eso no me interesa Bueno No me Hace falta por ahora Porque Porque no me hace falta Porque son gas Wish Y deptoms Que son todos Adultos Y me va bien Entonces Hay que enchufarlo Vale Y yo lo tengo enchufado Aquí Me voy a convertir un momento En murciégalo Vale Y es Y viene hasta aquí Esto que necesita Vale Esto Con una palanca Atrae hasta Siete bloques Vale En un radio de siete bloques Atrae a los mobs Yo tengo un conflicto Yo tengo un conflicto Porque Mi Mi Octogranja de mobs Pasa por aquí Por Aquí Vale Como veis pasa por aquí Y esto está A uno Dos Tres Cuatro Cinco A seis bloques Del Atractor Eso Como podría De la máquina De Soundcraft Vale Entonces cuando esto Estaba funcionando Pues los mobs Se veían atraídos Por 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 la belleza De ese aparato Y se Se quedaban ahí Parados Aquí Cuando me quise dar cuenta Tenía unos 300 zombies Aquí Apalancados Pero bueno Lo quité Pasaron Y murieron Punto También instalé esto No sé si os lo enseñé Que no me funciona No sé por qué O sea No coge la esencia Lo tendría que hacer Estaba bien puesto Pero nada Coge Simplemente la usa Y me tira la experiencia Por el suelo Putada Pero bueno Entonces A ver Esto ya lo demás Lo habéis visto Ya habéis sustituido La Glutton de ahí Por Estas lámparas La Glutton Illuminator Voy a poner el bloque Por aquí Y llevo ya Casi Un stack y medio No Dos stack y medio De De lágrimas De gas Buah Una burrrada Una burrrada Muy bien Me gusta Me gusta Antes ya Ya no tengo que tener problemas Con la Safari Vale Y aquí estaba en duda De que poner Porque quería hacer una sala Solo de auto spawner No Esto lo voy a mover Y lo que voy a hacer Va a ser un auto spawner Como todos estos Pero con una función Que va a ser la de Que Uno de estos Un autonomous activator Este lanzando Continuamente Bueno Cuando yo lo active Safari Pero de un solo uso O sea Esta de aquí La de un solo uso La verdad es que es barata Pues si Porque tengo un montón De cuero Tengo un montón De slimeballs Y tengo un montón De cuerda Para que los capture A los mobs En la esta Y poder Usarlos yo En el coliseo Como os dije Con por ejemplo Los cuatro lobos Y tal Pues para que se use así ¿Vale? Por aquí Nada Todo esto está igual Yo creo Vale Esa parte de ahí Me parpadea mucho Pero bueno Tengo ya Casi una barra De esta llena De De putos No sé Cómo va No me sale nunca El nombre de nada De nada Esto se ha quedado Sin arena Perfecto Lo diré Para hacer Lo Vale chicos Es que se me ha acabado La batería Y no me he pispado Porque antes me salió Un mensajito Me decía Se te está acabando El espacio La batería Pero por qué Digo la batería Dios mío Esto Yo creía que me había sentado Bien dormido 12 horas Pero yo creo Que no Madre mía Bueno Lo que se iba diciendo Que Que se me ha quedado Sin espacio El disco Y bueno Estaba hablando Sobre lo que iba a hacer ahora Que es esto La Osmotic Enchanter Bueno Esto que es lo que hace Esto que es lo que Pues esto es lo que Encanta Automáticamente O sea Automáticamente Puedes elegir Los encantamientos Que quieres Y coge Aspectos De De Uy se me había petado De la varita Vale O sea Usa Yo creo que el nivel Usaba No lo sé Creo que solo usa Aspectos Vale Entonces Necesito esto Este es el crafteo Necesito una mesa El crafteo Cinco Osidiana Tile Que las cinco Osidiana Tile Son estas Que estos son Los Los tótems De Soundcrash Que aparecen por el mapa Así A los random Son los tótems De Osidiana Y estas son la parte de arriba Donde se encuentran Los nodos Son los tótems Donde aparecen los zombies gigantes Vale Entonces necesito cinco de esos Tengo que ir a buscarlos Así que cortaré Cuando vaya a ir a buscarlos Y Y los romperé Vale Dos zombies Y uno de estos Para esto necesito Seis de perditio Cuatro Y diez Vale Pues voy a por agua Para el crucible Ah pues cierto Un truquillo Si estoy jugando En el modpad De Daywolf Como Visité la La dimensión rosa Como Como yo dije Esto Os da una barbaridad O sea El Celestial Crystal Está mega OP De la 58 De el puño 50 de Vitrius Y 20 de Precantatio Joder Joder Sin más También os tengo que decir No lo metéis en el crucible Ni un cristal de estos Porque Se jode O sea No se jode Pero Metes tantos aspectos A la vez Y se Se peta Básicamente O sea Empieza a salir El F-Lux Es el Flux Es la cosa Morada Y Y se peta Vale Entonces Necesito Esto por aquí Meter el cubo aquí Cubito puesto Vale Voy a meter Cuatro de estas Tres Cuatro Vale Porque necesito Cuatro de estos ¿Verdad? ¿Cuánto necesito ahora? Ah Diez de Perditeo Las Ender Pellan dos Perditeo Para el Cantatio Diez Vale Y ahora necesito Cobberstone Digo Cobberstone Necesito Perditeo Que eran Ocho Yo creo Vale Y ahora tengo que coger Una cosa de estas Vale Y Ponerla Aquí Creo que se tiraban Bien Ya tenemos una Ahora tengo que hacer La mesa de encantamiento Que son cuatro Cuatro libros No Cuatro Sianas Dos libros Y un diamante No Dos diamantes Y un libro Joder Ya no sé Ni hacer un Un este Cuatro Sianas No he dejado La Sianas aquí Vale Uno Dos Todo mal por culo A ver A ver Por aquí A ver Por aquí A ver A ver Esta cosa No sé De que mod Nunca la he usado No soy gracioso Vale Lo sé Vale Pues esto ya lo tengo Que dejar por aquí Esto lo voy a dejar Ya por aquí Vale De que más necesito Necesito Dos De Zambion De estos Que Zambion Si Zambion Que Que Cuatro Mierda Uno Joder Y estos Como cojones Hacían Bueno chicos Corto por aquí Yo Me voy a buscar Los Tiles Esos Porque No tengo Lo más seguro Así que voy a Ah mira Aquí tengo otra Voy a coger Los cinco Tiles Que necesito Bueno necesito más Necesito bastantes más Vale Los voy a coger Y Voy a A reunir Todas las esencias Que son 50 De Braganta Tío Madre santa de Dios 20 de Bacua 50 de Placantactio 20 de Potencia 10 de Cognito Y 20 de Alienis Vale pues Voy a recoger todo Y Nada Ahora vengo Bueno chicos Pues ya tengo por aquí Todo preparado Tengo ya todos los aspectos Y todo preparado Así que Eso me hace falta Esto A ver si Si va O no va Espero que no se me Joda nada Tirel Voy a dejarlo por aquí Porque según esto Es Dangerous ¿Dónde estaba esto? Vale Sin creer Está aquí Dangerous Bueno Va que no es poco Vale Ahora está con la potencia No se ha caído nada ¿Verdad? No Guay A ver Hazte lo puto Y si intento Ya está pillado Iba a decir Igual si puedo investigar Y me da los aspectos Que hay dentro Pero no No me ha molado nada Ese rayito Uy 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 Vale Ya lo está pillando No me ha molado nada El rayito Pero no parece que haya Que haya destrozado nada Así que Bien Bien Parece que va a ir todo correcto Es como si hubieran cambiado las partículas ¿No? Al recoger Anda ¡Ah! Debe ser que como es un Un tótem de obsidiana Igual Se raya El juego Muy bien Ya tenemos Nuestra mesa ¿Vale? Así que ya he hecho El hueco Donde tienen que venir todo ¿Vale? Y tenemos Que utilizar estas dos cosas El tótem de obsidiana Y el tile Este de obsidiana ¿Vale? El tile Se viene al suelo Lo he hecho bien Yo creo que me falta una altura ¿Eh? Sí Vaya por Dios Vaya por Dios A ver Puedo quitar por aquí Puedo quitar por aquí También Uy me he quedado sin luz Eh Nueve Rápido Vale Tengo por aquí piedra Sí Vale Voy a Tapar estos lados Vale Tiene que ser una plataforma Con el tile De 5x5 Entonces son 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 Vale Ahora lo rellenamos Bien rellenadito Por aquí Y aquí Vale Voy a poner una antorcha De momento Perfecto Ahora tenemos que hacer Totems Tenemos que hacer 6 totems Y se hacen Con los totems Vale Entonces Necesitamos 1 de 2 1 y 2 Ahora necesitamos 1 de 3 3 Y aquí 1 de 4 4 Perfecto 2 Uy Ahora os explicaré Por qué lo he hecho tan abajo Vale Pero Más o menos Lo Lo entenderéis Está Iba a decir Ya me he equivocado Lo que no lo he puesto en el medio 2 3 4 2 3 Y 2 Vale Ahora necesito El Nitor Vale Necesitamos El Nitor Y tenerlo Aquí encima Perfecto 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 Awesome Awesome Y awesome Y ahora Bueno aquí me voy a hacer Como una bajadita Bien hecha Ahí mismo No espera Me voy a hacer mejor Me voy a hacer aquí Vale Y será en plan Algo Así Y Bajada y subida Y ahora lo único que tengo que hacer Es poner ya Esto Vale Entonces Esto ¿Cómo funciona? Esto va bien de luz Uy sí Pues perfecto Que bien queda Podría haberlo hecho mirando hacia allí Pero Soy un puto visionario Y no lo he hecho Vale Entonces Esto por ejemplo Voy a encantar O voy a intentar Encantar Si puedo Un ¿Qué puedo tirar por aquí? Esto también lo puedo tirar Y esto también lo puedo tirar Vale Voy a coger Esto de aquí Y a ver si puedo encantar La de Telekinetic Este Vale Telekinesis Perfecto Voy a Ponerlo aquí Vale Y necesito poner Mi varita Por aquí Y por ejemplo Frugal Y potencia Pues lo elijo Y quiero que sea Frugal 3 Y potencia Que sea potencia 3 Entonces ahora Me quita Como veis Esto de aquí Vale 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 Entonces me falta Para que se complete Me falta Ordo Y acu Ordo Y acu Me falta 20 de ordo Vale Voy a ir a buscarlos Vamos a ir a buscarlos En un momentín Vale Pues es bastante Bueno Porque aparte De los focus Y de las cosas De Soundcraft Puedes meter Cualquier objeto Que te los va a encantar Y ya puedes elegir Por ejemplo Protección Lo que sea Ahora a ver si Si me deja Los pantalones Encantarlos Están encantados Me los encanté En esa de allí Pero lo hizo Rook Y no sé Que Que encantamiento Me dejaba poner Entonces ahora Quiero a ver si Si lo pillo yo Este que es Joder Perdite y agua Bueno Eh Hijo de puta Joder puta Vale Ey 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 Joder puta Jungla Me da asco En survival Incluso volando Me da más asco A ver Tío Tío Donde hay Un este de ordo Puto Rook Que me contaminó Mi preciado ordo Y ahora estoy Que las paso putas Para Para encontrar ordo Porque me faltaban 20 de ordo Y 40 de agua O sea De ordo Con un poquito Me vale Pero el agua El agua No señor Oye mira Aquí hay ordo 69 de puta madre No pero yo quiero Que te llenes De ordo No me perdí Tío Vale Rellenamos Rellenamos Y ya está Y a ver Un poquito de agua Me faltaría A ver si por aquí No sé por qué No me va el minimapa Los de agua Los veo bastante bien Con el minimapa Pero No me va No me va Coño O sea Acabo de perder El sentido De la orientación En un plis Pla En teoría En el agua Siempre hay Nodos de agua En teoría Yo no sé por qué Últimamente Me va tan mal El renderizado De los mapas De los chunks Se renderizan Muy lento En serio No voy a encontrar Ningún Esos totems Son los que hay que quitar Para recoger Por si acaso No sabéis De qué totems Hablaba Encontraré Encontraré O no Encontraré Nodo de agua Como siga así No lo encuentro Y no quiero Tirar por el camino Fácil No Me toca tirar Por el camino Fácil Que es Lo siento Chicos De verdad Me obliga El juego Me obliga A hacer esto A ver Dios Y estos destellos ¿Por qué? ¿Por qué? Ya la lleno Por aquí Perfecto Entonces Me voy a la casa A Zhaunf 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 Entonces Lo único que tengo que hacer Ahora es Volver a ponerla No hay animaciones Ué ¿Y qué tengo? Ya tengo mi encantamiento Frugal 3 Y potencia 3 Yuhu Pues está la mesa De puta madre Sinceramente Entonces voy a ver Lo de los pantalones No Vale Estará encantado No me deja Putada Y las gafas No me deja Ni ponerlas Y herramientas Supongo que tampoco O sea Si esto No me dejará No Voy a ver si tengo Por aquí Alguna Alguna pechera O Uy Si tengo Arriba donde la granja Digo donde la granja Donde los spawners Tengo un montón Vale Me voy a hacer un casco De estos A ver Que es lo que Que es lo que me da Pues está de puta madre Porque no requiere niveles Como has visto No me ha quitado ningún nivel Ni nada A ver Me deja Protección Fire Protection Blast Respiración Y aqua finit O sea Me deja Los comunes No sé si los de otros modos Por ejemplo El Soul El Soulban O el Stand Steel O Stand Steel Pero así Es que Stand Steel Me suena Que es paro cardíaco Si Stand Steel Es paro cardíaco Un infarto O Las Stand Las Stand Perdón Y Y que más Y Repair Por ejemplo Yo creo que No te deja meterlos De Por este altar de Soundcraft Tendrás que meterlos por libros Pero bueno Quiero conseguir protección 4 Pues mira Le añado Y si Quiero protección 4 Aquí tengo ¿Sabes? O sea WTF Y te deja meter lo que puedes Por ejemplo Como sabéis Con protección O sea Solo puedes elegir una protección O te pones Contra flechas Contra explosivos Contra fuego O protección normal Y ya está Y ya está No te puedes poner de 2 Pues esto lo que te hace Está muy bien hecho Y es Que no te dejo ponerte los otros 3 Sino que los 2 que quedan Está bastante bien Soundcraft Se le ocurra mucho 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 Y bueno chicos Lo voy a dejar por aquí Porque Mira Hemos hecho un altar Hemos hecho un par de cosillas más Y tengo que trabajar Me tengo que poner Como hice con Vanilla Me tengo que poner un Un día o dos Durmiendo Claro No voy a estar sin dormir Y liarme con Eh Se han acabado los parpadeos Uy Que raro Que random todo Eh Voy a acabar con Con el coliseo Bueno Acabarlo estéticamente Que mal se ve Si vengo por el lado Madre santa Mamacita mía Lo cambiaré Lo voy a cambiar Luego fuera de cámara Y nada Lo dicho Haré el coliseo Y ya nos meteremos Con la parte Se podría decir Técnica De función Si Añadirle todo lo que le quieran Añadir para que funcione Y a ver cuando Lo sacamos adelante Y si hago esta así Jo Es que igual me viene bien Poner estos altares Por los caminos Hacia el este Para que quede más guay Y si pongo esta así Uy Mola No Tú ahí no Capullo Vale pues chicos Eso es Lo vamos a dejar por aquí Me voy a poner Aquí en la buena Llevo muchos días Con el del este Vamos a ponernos otro Antes de irnos Hay indiferen No sé Me lo hemos retrasado El borrocoteo de Doraemon Me quedo con este Bueno chicos Soy novita Doraemon Gigante me ha pegado Sí me gustaba mucho Doraemon Así que nada chicos Lo dicho Nos vemos en el siguiente episodio Mañana Vanila Y el jueves Masfid de vista Así que nada Fotito Así fotito Hasta el siguiente episodio Adiós